Unión no tiene misterio, no tiene frío, ya le dije a los jugadores, tiene ganas de jugar. No, va a ir a Franchino y Montero, por Villar y Matías Sánchez de Iriondo. Porque está esperando su lugar, viene trabajando bien, es una pieza importante, llega al gol, está con mucha confianza, así que hay que darle la confianza. Aparte también tenemos jugadores por ahí que estaban no óptimos, como Sánchez de Iriondo se lesiona, Villar expulsado. Por eso los que esperaban su lugar tenían que estar bien y preparados. Creo que estaba bien preparado. ¿Cómo está Leo Sánchez? Bien, Leo bien, bien. Está obviamente con el dolor, pero después la parte médica lo maneja bien y va a llegar bien, sin problema. ¿Cómo te imaginás el partido? ¿Te imaginás a un Colón yéndolo a buscar, esperando? Los dos, los dos somos de característica de ir a buscar, hay que ir a buscarlo. Nosotros no tenemos ningún tipo de excusas, ya hablé con los jugadores, venimos bien en la tabla, venimos de ganar dos partidos. Si querés, estamos en un pelotón que está en la pre sudamericana, que estamos bien ubicados, así que no tenemos excusas, solamente tenemos que saber salir a ganar, trabajar el partido e ir a ganar. Para extraer una historia vos tenés que ganar, nosotros, Unión, va a salir a ganar. Vamos a intentar todo lo posible para superar al rival, que en este caso es Colón. Y Colón también tiene que ganar porque está en una situación difícil, así que es un partido de alta tensión. Sí, va a jugar Soldano, porque está bien. Hablé con Lucas, yo, él venía... Evolucionó mucho en su juego, desde que vino, desde hace un año y medio que vino, evolucionó mucho, pero él trae encima 40 partidos y se los vive examinando permanentemente. Por ahí me pareció que salga y mire desde afuera un poquito, le va a hacer bien. Y recapacitar cosas porque había bajado su rendimiento.